Con el objetivo de crear espacios donde se escuche la voz de las personas con discapacidad y sirvan para la sensibilización de la población, la familia D. Fidalgo, que en cabeza de Davite, como presidenta del patronato, llevó a cabo la conferencia magistral El Brillo de Mis Heridas. De esa forma, el pasado viernes 20 de septiembre, en el Auditorio Gota de Plata, Pablo Silva, persona diagnosticada con osteogénesis imperfecta, una enfermedad poco frecuente mejor conocida como huesos de cristal, tuvo la oportunidad de compartir su historia de vida y cómo transformó el dolor de 50 fracturas y más de 30 cirugías en una gran motivación para inspirar a miles de personas en todo México, forjándose una trayectoria como influencer, actor y activista. Ante el público del teatro conformado por niñas, niños, adolescentes y jóvenes hidalguenses que se desarrollan con alguna discapacidad, comunidades estudiantiles de todos los niveles educativos, así como los centros de asistencia social del DIF, en representación de Davite, Irene Pérez Guati Rojo, coordinador del despacho de la presidencia del patronato, agradeció la participación de Pablo Silva por ser un ejemplo de perseverancia y voluntad. Indicó que de 2020 a la fecha se han identificado 60 casos de OI, toda vez que en 2024 el Hospital del Niño DIF brindó atención a 12 personas diagnosticadas con esta enfermedad. A todas las niñas, niños y adolescentes le reflendió el compromiso de la familia DIF por seguir creando un mundo de más escucha, más sensible y sobre todo más incluyente. Finalmente, durante la conferencia se abrieron los micrófonos para que el público intercambiara preguntas y comentarios con el ponente, así como un espacio para la firma de autógrafos. Es para nosotros de vital importancia tener este tipo de eventos en donde podamos coincidir, en donde podamos establecer una comunicación directa con personas que han tenido y que sufren una discapacidad. Hoy en día en el país tener una discapacidad genera un peligro en muchos lugares, genera discriminación. Nuestro trabajo es luchar todos los días para que podamos erradicar eso. El sistema DIF Hidalgo, encabezado por la presidenta del patronato, Eda Viterramos, seguirá transformando vidas, seguirá creando un futuro donde haya menores brechas de desigualdad y, por supuesto, mayores oportunidades. Retomo una frase de la señora que viene, en este momento nos queda demasiado bien y ella siempre ha dicho algo, Paulo, infancia no es destino. Gracias por mostrarla. Información Kevin Breton.